¡Qué tranza banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes con Maja Rivero. Esta semana ha sido de mucho movimiento en materia deportiva. Los cuartos de final de la Champions League. Primero Sevilla cae entre el Bayern Múnich 2x1 en un juego donde venció el Bayern con solo un gol de diferencia. El partido fue más aburrido que estar en la sala de espera del hospital. Pero con esto ya tiene un pie, el equipo alemán ya tiene prácticamente un pie en la semifinal de la Champions League. Más allá del resultado del 3-0 del Real Madrid en contra de la Juve. Lo que más podemos ver de los merengues es que ya están prácticamente con un pie igual en la semifinal. Y realmente lo que más llamó la atención fue el golazo en chilena que se aventó el CR7. Ese golazo hizo que a Zinedine Zidane le saliera un poco más de cabello. Y se puso todo el estadio de Turín de pie, lo vacionó y reconocieron todos que había sido un gran gol. Una verdadera obra de arte. También por otro lado Barcelona derrotó sin problemas a la Roma. Un partido que yo pensé realmente que iba a estar más equilibrado. Pero ha sido solo una cáscara donde el equipo catalán derrotó 4 por 1 a la Roma. Prácticamente la Roma ya no existe en este torneo. Y bueno, creo que se despidieron ya por fin. Prácticamente Barcelona está en la semifinal. El partido que sin duda me sorprendió es el de Liverpool contra el Manchester. Donde el equipo liderado por Jurgen Klopp aplastó por completo al que para mí es uno de los mejores entrenadores. De los mejores directores técnicos que hay. Pep Guardiola, quítate la gorra. Claro que sí. Lo que puedo decir de este partido es que el equipo de Liverpool pudo ser mucho más equilibrado que el Manchester City. Supo apretar cuando tenía que apretar. Supo defender cuando tenía que defender. Y eso hizo la completa diferencia entre el City y el Liverpool. Bueno, con eso es todo lo deportivo de la Champions. También como se los adelantamos la semana pasada. La pelea del Canelo contra el GGG se canceló. Ya por fin se canceló la pelea. Al parecer por los problemas de doping. Pero yo honestamente creo que fue solamente un circo mediático. Y que no habían vendido los boletos que tenían que vender. No le habían hecho la promoción que le tenían que hacer. Y adivinen qué. Ya hay nueva fecha. ¿Cuándo creen que sea? Sí, exactamente. El 15 de septiembre. Así es que el 15 de septiembre vamos a tener nueva pelea. Porque hashtag dinero. Así es que bueno. Esperamos que este combate sea digno de la espera de todos los fans al box. Y que tengamos una buena pelea. Esto es todo por esta semana. Recuerda que nos vemos el domingo aquí mismo. Sígueme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Chao.